¿Qué tal? Bienvenidos al módulo 5, primer video tutorial relacionado con base de datos usando Doctrine ORM. En Symfony hay diferentes formas de trabajar con persistencia, con base de datos. Podemos utilizar, por ejemplo, el componente DataBaseAbtractionLayer, un API, parte del proyecto Doctrine, pero está relacionado a toda la capa de abstracción de base de datos. Es decir, nos permite conectarnos con diferentes motores de base de datos, simplemente cambiando el driver o el adaptador de conexión. Podemos trabajar con MySQL, con SQL Server, con Oracle, con PostgreSQL, con diferentes motores. Pero, por otra parte, tenemos el ORM, Doctrine, que por supuesto, por debajo, va a trabajar con esta capa de abstracción de base de datos, para conectarse y, por detrás de escena, ejecutar consultas SQL nativas de cada uno de los motores. Es importante entender el concepto de un ORM. Muy utilizado también en plataformas como Java Enterprise Edition y también en .NET. ORM significa, es una sigla de mapeo de objeto relacional. Es decir, son objetos que están relacionados y, a su vez, se mapean a una base de datos relacional. También con tablas que se relacionan unas con otras, a través de llaves foráneas o foreign key. Entonces, la idea es llevar todo este mundo de base de datos, este mundo relacional, con tablas y columnas, es llevarlo a un mundo con programación orientada a objetos. Es decir, trabajar con objetos y no con consultas SQL. Ventajas son varias. De partida, son todas las ventajas que tiene la programación orientada a objetos. Es decir, podemos usar todas las características propias. Ahora, por ejemplo, el principio de ocultación. Trabajar con atributos y con sus respectivos métodos getter y setter. Con el método para obtener un valor y para modificar valores. Cada atributo de una clase va a estar mapeado a una columna en la tabla de la base de datos. También nos permite una mejor reutilización de código. Y nos permite todo lo que es el principio de polimorfismo. Ya sea herencia, uso de interfaces, clases abstractas. Por lo tanto, ahí también podemos reutilizar. Sobre escritura también de métodos. Parte también de la herencia. En fin. Otra ventaja es que Doctrine utiliza un caché de primer nivel. Por lo tanto, todas las consultas están optimizadas. Por ejemplo, si un objeto entity. Es decir, un objeto que está mapeado a una tabla. Se consultó una primera vez. Luego, dentro del mismo controlador y el método de acción dentro del request. Si se vuelve a realizar esta consulta, va a buscar el resultado en el caché. Que se maneja dentro de una sesión en el contexto de Doctrine. Los mappings se manejan también con anotaciones. Por lo que la configuración para mapear un atributo de una clase a una columna de una tabla es bastante sencilla. Es bastante simple. Bien. Veamos el ejemplo para poder aterrizar y entender todos estos conceptos. Vamos a NetBeans. Abrimos el proyecto del módulo 5. Acá ya lo tengo importado. Lo primero es la configuración. Entonces, en app.config Nos vamos a config. Acá, casi al medio o al final, aparece la configuración de Doctrine. Y dentro de Doctrine tenemos DBA, Database Abstraction Layer. Es decir, la capa de abstracción de base de datos. Acá se configura el driver. Por ejemplo, con MySQL utilizando PDO. Un API para acceder a MySQL propia y nativa de PHP. Luego tenemos los parámetros de conexión. El host. El port. El puerto. El servidor. El nombre de la Seattle. El user. Usuario. Contraseña. Y el juego de caracteres. Estos datos se obtienen a través de los parámetros que están configurados en parameters. Entonces, en parameters configuramos el servidor. Que puede ser la IP local o también localhost. El puerto. Dejamos null para que tome el por defecto de MySQL. El nombre de la base de datos. Proyecto. Symphony. El database user. El usuario. Root. El password. Lo dejamos como null. Ya que por defecto lo tenemos sin claves. Sin contraseña. Ahora si tenemos una contraseña asignada root. La especificamos. Entonces, estos serían los parámetros de conexión. Que se utilizan acá. Entonces, lo primero es conectarnos a la base de datos. Y por eso, Doctrine utiliza también este componente de conexión. Y también todo lo que es la capa de atracción de base de datos. En este componente donde se traducen las consultas nativas SQL. Es generada a través de los mapeos entre las clases Entity y las tablas. Bien. Y lo segundo es crear nuestra base de datos. Es de ejemplo. Con la tabla productos. MySQL. Entonces, vamos a ir a phpMyAdmin. O bien también lo pueden hacer mediante consola o terminal con MySQL. Pero mediante phpMyAdmin es una forma bastante simple. Entonces, nos vamos a crear una nueva base de datos. Entonces, hay dos formas. Una en base de datos. Y acá se escribe el nombre de la base de datos. Por ejemplo, Proyecto Symfony. Se hace un clic en crear. Otra forma es mediante script. Con Create Database. Proyecto guión bajo. Symfony. Y colocamos continuar. Ahí nos crea la base de datos Symfony. Y dentro de la base de datos. Nos vamos a SQL. Y vamos a crear la tabla. La tabla Productos. Entonces, que tenga un ID, un nombre, un precio y cantidad. Que el ID sea el primary key. Sea el llave. Y autoincremental. Continuar. Luego nos vamos a SQL. Para insertar algunos registros. Algunos datos de prueba. Y acá tenemos la tabla Productos. Con algunos productos. Con su precio y su cantidad. Acá tenemos la estructura. Bien, con esto ya nos vamos de vuelta al proyecto. Lo primero es revisar y analizar la clase Entity. Si bien se supone que todas las clases del modelo. Que representan lógica de negocio. Debieran estar dentro de Model. En el caso de las Entity de Doctrine. Tienen que estar en la raíz de AppBundle. Es decir, junto con Controller. Junto con Model. Al mismo nivel. A pesar de que también son clases de modelo. Pero el framework lo maneja de esta forma. A este directorio Entity. En AppBundle. La va a ir a buscar. Entonces, acá tenemos la clase Productos. Es una clase. Simple. De PHP. Con atributos. Con atributos. Y también con métodos. Get y Set. Una típica. Típica clase PHP. Pero la diferencia acá. Aparte de las. Anotaciones para validar. Ya que es la misma clase. Del formulario. Y también es la clase. De persistencia. Por lo tanto. Es. Del formulario. Entonces. Del formulario se va al controlador. Y del controlador. Se va. A la base de datos. Se persiste. Bien. Entonces acá tenemos. La anotación. ORM. Que sería. Nuestro. Alias. Por lo tanto. Hay que importar. Doctrine. ORM. Mapping. Y con. ORM. Entity. Indicamos que esta clase. Es una entidad. Es decir. Una clase que está mapeada. A una tabla. Enlace dato. Luego. Se especifica. La tabla. Y le indicamos. El nombre. En este caso. Productos. En plural. Ahora. Si la clase. Se llama. Igual. Que la tabla. Si la clase. Se llama. Igual. Que la tabla. Podemos. Omitir. La anotación. Table. O table. Se puede omitir. Pero. Como acá. Es producto. Singular. Y con la P. En mayúscula. Mientras que la tabla. De la ASEATO. Se llama. Productos. En minúscula. Entonces. Es diferente. Acá. Especificamos la tabla. Con el nombre. Luego. Mapeamos. El ID. Todo. ID. El llave. Debe tener. Esta anotación. RM ID. Indicamos. También. La columna. Column. ID. Del tipo. Integer. Y. El. Y la. Estrategia. En que se genera. La llave. Acá. Se coloca. Automática. Auto. Y de forma automática. Va. A detectar. Que con MySQL. Es incremental. Es decir. Es un. Identity. Entonces. Estas anotaciones. Son importantes. Para mapear. El ID. Que sería. La llave. Luego. El column. Acá. El column. El. El name. Se puede omitir. Ya que. El nombre. Del atributo. Es igual. A la columna. En la tabla. Le podemos dar. Un largo. Y. Por defecto. Si no se especifica. El tipo. Va a ser. Del tipo. String. De siempre. El tipo. String. Es por defecto. De lo contrario. Se especifica. Por ejemplo. Acá. El precio. Es integer. Y también. El name. Se puede omitir. Ya que. El precio. Se llama. Igual. Y cantidad. También. Del tipo. Integer. Entonces. Por ejemplo. Por ejemplo. Acá. Si. El atributo. Precio. Es distinto. Al precio. En la columna. De la tabla. Entonces. Habría que especificar. Cómo se llama. En la tabla. El campo. O la columna. Por ejemplo. Por ejemplo. Supongamos. El caso. De que. En la tabla. Se llama. Precio. Producto. Entonces. Cómo es. Diferente. Acá. Se tiene que especificar. El nombre. De la columna. Cómo es igual. Se puede. Omitir. Y eso es. Básicamente. Lo que es. El mapeo. Entonces. Es bastante. Simple. Primero. Indicamos. Con entity. Que es una clase. Mapeada. A una tabla. Luego. Indicamos. El nombre. De la tabla. A la cual. Está mapeada. Luego. El ID. Que es la llave. Primaria. Del tipo. Integer. Y con una. Estrategia. De generación. A través de. Generate. Value. En MySQL. Por lo general. Se usa. Auto. O también. Se utiliza. Identity. Luego. Se mapean. Con column. Cada una. De las. Columnas. Bien. Ahora. Vamos a ver. La clase. Que se encarga. De. Acceder. A los datos. Va. A trabajar. En conjunto. Con las clases. Entity. Acá tenemos. Una implementación. De. Una clase. Model. DAO. Básicamente. Una clase. Data. Access. Object. O también. Conocida. Como DAO. De acceso. A datos. Justamente. Como indica. Sus siglas. DAO. Se encarga. De trabajar. Y acceder. A la información. De la base de datos. A todo. Lo que es persistencia. Y en este caso. Con Symfony. Las vamos a implementar. Con. Conductrine. Utilizando. El componente. Entity. Manager. Manager. Un entity. Manager. Manager. Como su nombre. Es el encargado. De manejar. Las clases. De entidades. Las clases. Entities. Que están mapeadas. A las tablas. De la base. Por lo tanto. Un entity. Manager. Maneja. Un contexto. Dentro. De ese contexto. Hay un repositorio. Una sesión. Que es donde se guardan estos objetos. Una vez que se consultan. Cuando son consultados. Quedan manejados. Por lo tanto. Después se pueden volver a acceder. Bien. Entonces acá. El constructor. Lo que hace es. Inyectar. Mediante inyección. Dependencia. Una instancia. Del. Entity. Manager. Entity. El entity. Manager. Puede crear. Una query. Esta query. No es una query. SQL. Nativa. Sino. Es una. Una query. De. Doctrine. Por lo tanto. Se le conoce como. DQL. O Doctrine. Query. Es un. Es un lenguaje de consulta. Hacia. Los objetos. Entity. Que están. Dentro. Y son manejados. Por el entity. La sintaxis. Es bien. A una consulta. SQL. Por lo tanto. Utilizamos. Select. From. Y. Acá tenemos. El acceso. Un alias. App. Bundle. Por lo tanto. Acá va a acceder. Al. A la clase. Que está dentro. Del. Nespace. Entity. A la clase. Producto. Un entity. Entonces. Hace una consulta. Hacia. Objetos. Entity. Como si fuera. Una tabla. Pero acá. Es. Objeto. Entonces. Que muestre. O retorne. Todos los. Objetos. Todos los. P. Objetos. Producto. Ordenados. Por. El atributo. Nombre. Acá. Es el objeto. Punto. Nombre. El atributo. En orden. Ascendente. Y con el método. Get result. Obtenemos. Un. Un arreglo. De. De objetos. Productos. Automáticamente. Va a realizar. Una consulta. Por debajo. A través. De. Doctrine. O. O. R. Y por supuesto. Utilizando. La capa de atracción. De base de datos. De. Doctrine. Entonces. Va a traducir. Esto. Mapping. Y va a realizar. La consulta. Nativa. Y. Internamente. Va a obtener. Los registros. Y va. A. Crear. Estas instancias. De. Objetos. Entity. Con los datos. De la consulta. Todo lo hace. De forma. Transparente. Obtener por ID. Tiene un método. Especial. Que se llama. Fint. Que. Busca. Un objeto. Por. La llave. Por el ID. Y acá le indicamos. Con. El. El atributo. Class. De la clase. Producto. Acá le indicamos. El nombre. Completo. Incluyendo. Netspace. Donde. Se encuentra. Esta clase. Entity. Y acá le pasamos. El ID. Y va a retornar. Un solo objeto. En este caso. Una instancia. De producto. Por. Por el ID. Luego. Para eliminar. Simplemente. Pasamos. Una instancia. Del objeto. Producto. Una instancia. Que se encuentre. Dentro. De la sesión. Del entity. Manager. Y con. Fluge. Este método. Importante. Ya que. Sincroniza. El. El entity. El objeto. Que está. El objeto. Entity. Con su información. Con sus datos. Sincroniza. Con. La base. Por lo tanto. Acá va. A eliminar. Un objeto. Entity. Del contexto. Dentro. Del entity. Manager. Y con. Fluge. Sincroniza. Y se elimina. También. El registro. En la base. Ato. Y con. Guardar. También. Es parecido. Hay que invocar. El flujo. También. Para. Sincronizar. Básicamente. El método. Del entity. Manager. Persist. Lo que hace. Es crear. Un nuevo. Objeto. Manejado. Por el entity. Manager. Por lo tanto. Lo guarda. En. La sesión. De. Del entity. Manager. Y por supuesto. Doctrine. Luego. Con. Fluge. Va. A realizar. El insert. Para. Insertar. Este nuevo. Registro. A la base. Ato. Mientras. Que converge. Lo que hace. Es actualizar. Una instancia. Una instancia. Y la actualiza. Dentro del contexto. Se utiliza. Básicamente. Para. Editar. Por ejemplo. Para. Editar. Un. Un objeto. Y luego. Con. Fluge. Internamente. Va. A realizar. El update. Bien. Entonces. Esta implementación. Es una clase DAO. Por lo tanto. Es. Un. Servicio. Relacionado. Con la lógica. De negocio. Como todo servicio. En. Symphony. Se tiene que. Registrar. En. Y acá. El producto. DAO. Acá. Su. Nombre. Completo. Incluyendo. En. Netspace. Y. Le configuramos. El. Auto. Wider. True. El. Auto. Wider. Es. Para. La inyección. De dependencia. De forma automática. Entonces. Acá. De forma automática. Al colocar. Auto. Wider. True. Podemos. Inyectar. El componente. Entity. Manager. Vía. Constructor. Y. Todo esto. Lo maneja. De forma. Automática. Y. Lo. Administra. El. Framework. Bien. Entonces. Para resumir. Un entity. Manager. Es el encargado. De. Administrar. Todas las. Entidades. Las clases. Entity. Que están mapeadas. Y. Nos permite. Crear. Por supuesto. Nuevas. Nuevas. Nuevos objetos. Entity. Y se registran. En el contexto. En la sesión. Y quedan. Manejadas. Manejadas. Por el entity. También. Nos permite. Actualizar. Los datos. De estos objetos. Y nos permite. También. Eliminar. Nos permite. Consultar. Por el ID. O bien. Consultar. A través. De una. Consulta. Una consulta. Orientada. A objeto. De Doctrine. Por lo tanto. El entity. Hace el trabajo. Para. Crear. Para. Editar. Para. Modificar. Eliminar. Y. Consultar. En otras palabras. Es un CRUD. Es un CRUD. Para. Trabajar. Con registros. En la base. Ato. También. Podemos notar. El. Que la clase DAO. Implementa. Una interfaz. Justamente. También. Esta interfaz. Es para dar. Un contrato. A nuestro DAO. Un contrato. De. Un CRUD. Un típico CRUD. Para. Consultar. Consultar. Todos. Consultar. Por ID. Para. Guardar. O. Modificar. Y. Eliminar. El método. Guardar. Si nos vamos. Más en detalle. Acá. Pregunta. Por el ID. Si el ID. Existe. Entonces. Va a. Modificar. Si el ID. No existe. Por lo tanto. Acá tenemos. Un. Un signo de exclamación. Si es distinto. Al. A un valor del ID. Por lo tanto. Si el ID. Es cero. O nulo. Entonces. Se va a suponer. Que se tiene que crear. Un nuevo. Objeto. Si existe. Por lo tanto. Es un valor entero. Mayor que cero. Va a editar. A través de. Merge. Ahora vamos a revisar. El controlador. Recordemos que. La clase dado. Está. Registrada. En el. Contenedor. De servicio. De symphony. Por lo tanto. En el catálogo. Podemos acceder. Al producto dado. A través del. Contenedor. Invocando el método. Yet. Y el nombre. Del servicio. Producto. Y un bajo. Dado. Y acá lo tenemos. Producto. Y un bajo. Dado. Y nos. Retorna. Una instancia. Del dado. Que está. Dentro del. Del contenedor. Y este catálogo. Es un controlador. Groove. Por lo tanto. Nos permite. Listar. Acá. A través del producto dado. Invocamos el método. Obtener todo. Para retornar. Los productos. A la vista. La vista. Catálogo. Listar. El método. Crear. Action. Se encarga de. Crear. El formulario. Y pasar. Este formulario. Con. Los datos. Del producto. Del objeto. Entity. De la consulta. Si el ID. Existe. Va. A realizar. Una consulta. Una consulta. Por el ID. Y retorna. El entity. Producto. Si el ID. No existe. Vamos a crear. Un nuevo producto. Para que el usuario. Pueda. Llenar. El formulario. Y. Por supuesto. Crear. Un nuevo producto. A la base. Acá tenemos. Formulario. Como ya vimos. Acá tenemos. La clase. Producto. Type. Es una clase. De formulario. Y. La basamos a la vista. Con. Create. View. El guardar. Actions. Se encarga. De procesar. Los datos. Del formulario. Cuando el usuario. Llena. El formulario. Y. Hace clic. En el botón. Enviar. Por lo tanto. Acá. Se recibe. Acá tenemos. El objeto. Producto. Que es el objeto. Entity. Pero también. Es el objeto. Que está mapeado. Al formulario. Acá. Con Handle. Request. Lo que hacemos. Es poblar. Los datos. Del producto. Con los datos. Del formulario. Se valida. Si está todo bien. Lo guardamos. Lo guardamos. Por supuesto. Si el ID. Existe. Va. A editar. O modificar. El producto. Y. Si el ID. Es cero. O nul. Lo va. A crear. A registrar. Luego. Damos un mensaje. Al flash. De su set. Su set. Que el producto. Ha sido guardado. Con éxito. Y. Redirige. Al. Al catálogo. Listar. De lo contrario. Si. Falla. La validación. Del formulario. Retorna. A la. Vista. Form. Con los mensajes de error. Eliminar. Es bastante simple. Obtiene. El ID. El ID. Del. Objeto. A eliminar. En este caso. Producto. Lo vamos a buscar. A la base de datos. Es importante. Ir a buscar. Este objeto. A la base de datos. Por lo tanto. Hace una consulta. Doctrine. Con el método. Find. Obtiene el producto. Este producto. Queda. Manejado. Por el. Entity Manager. Queda. Dentro. De la sesión. Y luego. Como está. Dentro. De la sesión. Se elimina. Se elimina. De la sesión. Del. Entity Manager. Y por supuesto. Como tenemos acá. El. Fluge. También. Lo va. A eliminar. De la base de datos. De la tabla. Y damos un mensaje. De que el producto. Ha sido eliminado. Con éxito. Y. Se. Redirige. Al. Listado. A la acción. Listar. Veamos. La clase. Formulario. Acá. Entonces. En form. Tenemos. Producto. Type. Una clase. Formulario. Con. El campo. ID. Con el campo. Nombre. Precio. Cantidad. Y un botón. El botón. Entonces. Si se fijan. ID. Nombre. Precio. Cantidad. Que también. Coincide. Con. Los. Atributos. De la clase. Producto. Entonces. Esta clase. Recordemos que está mapeada. Al formulario. Con reglas. De validación. Y también. Está mapeada. A la. Base de datos. A la tabla. Productos. Veamos. Las vistas. Acá tenemos. View. Catálogo. Y acá tenemos. La vista. Formulario. Acá en realidad. No hay nada nuevo. Simplemente. Un formulario. Con. Con los campos. Acá tenemos. Los campos. Para. Para el nombre. Del producto. Para el precio. Y para. La cantidad. Seguida. Y el botón. Guardar. Es importante. Tener. Un campo. Hidden ID. Campo. Hidden ID. Ya que es. La forma. Para. Detectar. Si el producto. Existe. En la base. Datos. Y si hay que. Editar. O. Insertar. Entonces. Básicamente. Este. Hidden ID. Funciona. Como. Una. Una bandera. Una bandera. Que nos indica. Qué. Tipo. De operación. Realizar. Si. Editar. O insertar. Y de forma automática. Si bien acá. No se está. Especificando. Pero. De forma automática. El formulario. Automáticamente. Va a generar. En. En la vista. Un campo. Un campo. Hidden. Al final. Del formulario. El listar. También. No hay nada nuevo. Una tabla. Acá. Itera. Sobre. Los productos. Estos productos. Que se pasan. A la vista. En. La acción. Listar. Entonces. Por cada producto. Mostramos el ID. Nombre. Precio. Cantidad. Y. Por supuesto. Las acciones. Para editar. Y para eliminar. Entonces. Acá. En la. URLE. Nos vamos. A crear. Y pasamos. El ID. El crear. Es donde. Se muestra. Y. Y genera. El formulario. El. El. Eliminar. Tiene que pasar. El ID. Y. Acá. Tenemos. El crear. También se va. Al formulario. Entonces. El catálogo. Crear. Puede. Recibir. Un ID. Para editar. Y. Si no recibe. El ID. Es para crear. Un nuevo. Producto. Bien. Vamos a ejecutar. El ejemplo. Acá nos vamos. A catálogo. Acá tenemos. El listado. La lista. De productos. Acá tenemos. Para crear. Para editar. Y eliminar. Entonces. Por ejemplo. Acá. Crear. Un. Un nuevo. Producto. Un precio. Cantidad. Cuatro. Crear. Entonces. Producto guardado con éxito. Acá. Aparece el televisor. HD Sony. Acá pasamos. El ID. Y. En la URL. Como parámetro. De la ruta. Del router. Y acá podemos modificar. Por ejemplo. A. Diez mil. Y vamos a aumentar. La cantidad en diez. Editar. Y automáticamente. Nos modifica. El. Registro. Y también se puede. Eliminar. Producto. Eliminado. Con éxito. Bien. Eh. También tenemos. Un segundo. Ejemplo. Contact train. Para. Trabajar con relaciones. De objetos. Y tablas. Relacionadas. Por ejemplo. La tabla. Productos. Con. Subcategorías. Y acá también se maneja. El. Objeto. Producto. Y el objeto. Categoría. En la base de datos. Se relacionan. Mediante. Llave foránea. En las clases. Se relacionan. A través de. Atributos. El ejemplo. Lo pueden estudiar. Completamente. En el pdf. Ahí se explica. Todo el detalle. Y cómo. Se mapean. Cómo se mapean. Utilizando. Las. Las. Reglas. De mapping. Las anotaciones. Many to one. O one to many. Que es para. Manejar. La cardinalidad. De las relaciones. Acá. Vamos. A ver. Un poco. Pero bien resumido. Para no ampliar tanto. Este. Tutorial. Lo demás. Queda. Como tarea. Para que lo estudien. Y analicen bien. El ejemplo. Junto con el pdf. En realidad. Tienen que leer. Y estudiar. Ambos pdf. El pdf. De este video. Tutorial. Y. El pdf. De. Relaciones. Bien. Por ejemplo. Acá está. El. El de relaciones. Entre tablas. Acá. Acá se explica. Un poco. Los tipos. De relaciones. El. One to one. One to many. Many to many. Many to one. En fin. Acá solamente. Vamos a ver. Algunas. Bueno. Están las consultas. Para crear. La tabla de categorías. Insertar categorías. Y. Agregar. El campo. En la tabla productos. Categoría. ID. Que sería. La llave. Foránea. Bien. Acá tenemos la clase categoría. Y categoría. Tiene. Una relación. De. Una categoría. Muchos productos. Y. Se especifica. Y. Se especifica acá. El target. Entity. Hacia. La clase producto. Entity. Y. También. El producto. Se tiene que agregar. La relación. De categoría. Entonces. Es una relación. Es una relación. Mucho producto. Una categoría. Acá también. Target. Entity. Hacia. La. Clase. Categoría. Y. Una relación. Inversa. A. El atributo. Productos. En la clase. Categoría. Entonces. Resumiendo. Acá se mapean. Mediante. Atributos. Entonces. La clase. Productos. Tiene. Un atributo. Categoría. Que es. El tipo. De la clase. Categoría. Entity. Categoría. Mientras. Que. La clase. Categoría. Tiene. Un atributo. De productos. Porque son. Una categoría. Puede tener. Muchos productos. Relacionados. Bien. Ahí lo pueden. Estudiar. Analizar. También. Está el ejemplo. Para que lo descarguen. Y. Cualquier duda que tengan. Lo revisamos. En el foro. Les habló. El profesor del curso. Andrés. Hasta la próxima.